Pues efectivamente vamos a ver jugadores baratitos y buenos todavía en junio, sí, FIFA en junio. Voy a empezar directamente para no daros la chapa, que no estamos aquí para perder el tiempo. Vamos a ver TOTS que todavía son buenos y son baratitos. Tenéis en las tier list que hemos estado subiendo un montón de información sobre TOTS baratos y tal, así que echadles un ojo si tenéis duda en alguna liga en concreto. Vamos a empezar por la defensa, tengo unos cuantos, normalmente sacamos 4 o 5 jugadores, esta vez tenemos más. Y voy a empezar por Bremer TOTS, a mí me parece de las mejores gangas que hay ahora mismo en FIFA 23. He probado muchos centrales, para mí este rinde al nivel de los más top y sin embargo tiene precio de carta normalita. Creo que es un poquito menos de 100.000 monedas, los TOTS ahora están un poquito más caros por eso de que los piden en SBC y han subido de precio, pero han subido de precio los de SBC, estos no creo que bajen demasiado, irán bajando a medida que avance el juego. Además Bremer TOTS da buenos links, es de buena liga, buena nacionalidad, buen club, no es difícil darle química. Como digo, rinde de locos, 96 de defensa, es que no solo rápido, es que es 96 de defensa. Súper bien Bremer y a su lado voy a elegir el otro central de liga italiana. Es que la liga italiana nos trajeron bastantes jugadores baratitos, yo siempre los recomiendo cuando estamos analizando plantillas. Que por cierto, seguidnos en Twitter y en Twitch si queréis enteraros de todas las veces que hacemos analizando plantillas, que solemos hacer uno a la semana o cada dos semanas y ahí os podemos ayudar a mejorar vuestro equipo. Y este Smalling es el otro que yo recomiendo mucho siempre. Igual, ronda a las 100k, en mi opinión es mejor Bremer la verdad, porque este es más grande, más físico, pero el otro tiene un poco más de finura a la hora de robar el balón, tiene más aceleración, tres puntitos más de defensa que se notan. Pero juntos hacen una pareja brutal, Smalling además es inglés, que para hacer algún híbrido con jugadores ingleses viene muy bien. Tiene perfect link con Abraham, si es que os gustan los delanteros tanques y lo tenéis hecho, pues viene de locos. Una pareja de centrales súper top y muy barata. Lateral derecho, no vamos a cubrir todas las posiciones, pero lateral derecho también, hay bastantes opciones. De hecho traigo dos, la primera es Nahuel Molina de Tots de la Liga, era bastante baratillo, iba bastante, bastante bien. 60k de jugador, tiene precio de SBC, queda link con Depay Metamorfo, Griezmann que es uno de los mejores delanteros que yo haya probado este año, argentino, va realmente muy bueno, como digo bastante barato, 60k no son nada, es verdad que de todas formas, laterales pues tampoco es algo que suele faltar, así que no, vamos a enrollarnos por aquí. Y pasamos al centro del campo donde tenemos un jugador que metimos en top en la tier list de Tots de la Premier, porque rinde increíble. Y vale 75k monedas, hablamos de Casemiro Tots. Es verdad que tiene un gran problema y es que su única posición es MCD, no le puedes cambiar in-game a MC, pero cuando yo probé a este tío me enamoró. Solamente como MCD puro, en un doble pivote, box to box y tal, no, porque poca agilidad, poco regate, poca visión. De todas formas no me preocupa mucho porque por stats es peor que Shisoko, por ejemplo, de la League Anne, y me pareció Casemiro como 200.000 veces mejor que Shisoko. Por animaciones, por físico, por defensa, por anticipación, es de los mejores MCDs que yo haya probado. Como MCD puro en tres centrocampistas, por ejemplo, es brutal, lo roba absolutamente todo. Incluso se llega a incorporar bien al ataque, porque la potencia de tiro y tiro lejano son bastante buenas. Si quieres probar un powershot desde fuera del área, si quieres quizá algún rechace en un córner, cosas así, sin miedo. MCD completamente brutal y como MC, también de corte defensivo, pero que sí que puede jugar en un doble pivote y demás, está Fofaná Tots. También muy baratito, a mí me tocó rojo, he jugado bastante con él y como digo, como MCD puro, fijo, en una línea de tres, yo prefiero a Casemiro realmente, pero para todo lo demás, Fofaná. Si quieres que sea un poquito más box to box, Fofaná. Si quieres en un doble pivote, que ambos centrocampistas tienen que hacer un poquito más, no te vale solamente con que defienda, Fofaná es brutal. Tiene un físico acojonante, tiene muy buena defensa, a pesar de la poca capacidad defensiva, se coloca bastante bien y con intercepciones y robos absolutamente demenciales, roba mucho balón, no se siente torpe porque no es demasiado alto, un 85 es una buena altura para tener presencia sin que sea una grúa, pasa relativamente bien, tiene 4-4, alto-alto, llega bien al área, tiene un mínimo de finishing y demás por si le cae el balón dentro, buena aceleración. El problema es que si le quieres dar química, tienes que meter o a Medina o a Samba. Medina no está mal, a mí no me vuelve loco, pero no está mal, Samba sí que me parece un muerto. De todos modos, hace poco incluyeron más entrenadores para que sea más fácil darle química y tal, así que pillarse un entrenador de coste a marfil ya no es imposible. Y pasamos a la parte de arriba, donde aquí es un poco un parche realmente, porque este hombre es lateral, pero como tiene posición secundaria de extremo, medio, carrilero, realmente donde queráis, Frimpong es otro lateral que me parece brutal para presupuestos bajos y eso. Como digo, puede ser MD, carrilero, lateral, que a veces es también bastante útil cuando pones una 4-4-2 y quizá tu lateral derecho, minuto 1 pasa a ser central y este ya pasa a lateral, ese tipo de cositas te permite, por ejemplo, poner un Kimmich de lateral derecho que minuto 1 es MC y este amigo de medio derecho que realmente minuto 1 es lateral, todo ese tipo de cosas las puede hacer muy bien, tiene 99 de ritmo, 4 skills, 4 pierna mala, el regate es buenísimo, centros perfectos, no se cansa, defiende bastante bien, a pesar de que presencia física le puede faltar un poquito, tiene 92 de robos que viene muy bien. Es una especie de Davis un poquito menos porque no es tan físico, no es tan bueno defendiendo y no tiene 5 de skills, pero vale muy poco. Además es del Leverkusen, igual que de Abby, así que en general Frimpong a tope. Y atacantes también traigo un par que normalmente son más caros, pero traigo el primero uno muy baratito, que cuando lo probé al principio me gustó mucho, luego me vino un poco peor y al final cuando jugué FUT Champions con él, que es donde se examina realmente a los jugadores, me fue súper bien. Este Leroy Sané, que hombre, como delantero, MCO, pues se queda un poquito atrás, pero en banda me pareció que tenía muchas cositas, porque tiene un mínimo de presencia física, puede cuerpear bastante bien, a pesar de que no tenga demasiada fuerza, el body type y demás se le nota grandote, pasa bien, tira bien, 4 y 4, tiene buen ritmo, tiene regate, tiene un poquito de todo, para química es fácil, muchas posiciones, es como el jugador perfecto para, oye mira, es que no tengo mucho dinero porque me lo he gastado todo en SBC, si necesito un tío que sea un parche que me venga bien para química, Sané es ese hombre, porque lo puedes poner donde quieras, como digo la química se hace fácil y en game rinde bastante bien, no es el mejor delantero, pero como digo te rinde. Y terminamos con el que para mí es posiblemente la mejor ganga de todas, porque es un perfil de jugador que suele ser mucho más caro, tú te fijas en los delanteros que ha habido en TOTS y o valen 300.000 monedas o son muy malos, y sin embargo tenemos a Di María, que no entiendo por qué es tan barato, sinceramente, cuando lo probé me pareció una pasada de bueno, he jugado más de 3 partidos con él, todos estos lo que pasa es que los fui vendiendo, pero los he probado todos. Es un delantero que es fácil de dar química, que tiene 5 de skins, 4 de pierna mala, que tiene distintas posiciones para poder darle química con facilidad, pase absolutamente top, es un MCO buenísimo, es un banda buenísimo, aunque le falte un poco de finishing, realmente no sé si es por la carta de cazador o qué, que por cierto es el estilo de química perfecto para él, no sé si es por el estilo de química o qué, pero realmente dentro del área es letal, se mueve que te cagas, de verdad, está chetado, tiene ese aura, es verdad que por stats parece que pueda no ser muy top, pero para mí el combo Di María-Bremmer es una cosa bestial, porque son los dos del mismo club, con un solo jugador más de liga italiana ya los tienes a los dos con dos rombitos, un argentino es fácil de meter, el propio Molina que puedes meter quizá con Depay, con cualquier otro jugador de la liga, brasileños, anda que no hay brasileños buenos y baratos, el propio Casemiro que tenemos ahí, Di María me parece un jugador barato, muy bueno, para dar química, para jugar en distintas posiciones, exactamente lo que buscamos. Y esas son nuestras recomendaciones baratas de esta semana, suscríbete al canal si quieres no perderte el resto de vídeos, y mucha suerte en todos los SBCs de enfermo que te estás haciendo, y sí, FIFA en junio, FIFA en junio, y en julio, y en agosto, en septiembre, aquí no pararemos, nos vemos, chao. ¡Gracias!